Música Estamos en la comuna de Peñaflor, a unos 45 minutos de Santiago y hemos llegado a este lugar que mide 8 hectáreas, tiene más de 20 juegos de agua, 6 piscinas, lugares para comer, quinchos, un lugar perfecto para este verano. Música Soy Rodrigo Gendelman, fundador de Santiago Adicto y hoy día los quiero invitar a recorrer este lugar, el Aquapark El Idilio y para eso hay que ponerse traje baño. Música Contamos con toboganes para niños muy pequeños desde preescolar y toboganes más extremos para los más osados, todos con normas de seguridad, todos con estándares de construcción diseñados para que no sucedan accidentes. Aquapark El Idilio es máxima diversión para toda la familia, eso es nuestro eslogan, ¿por qué? Porque queremos que todo el mundo lo venga a pasar bien. Música El parque acuático cuenta con una capacidad de 4.000 personas, durante la semana es mucho menos gente la que viene porque las familias trabajan y todo, y el fin de semana el público general se incrementa, pero nuestra capacidad es para 4.000 visitantes, esto incluye el ingreso de autos, vehículos, estacionamiento de buses, así que por capacidad no tenemos problemas. Música El parque existe hace más de 20 años como un gran balneario con quinchos y parrillas, un par de piscinas, pero hace 8 o 9 temporadas ya esto se transformó en un parque acuático con el estándar internacional de recreación, con piscinas y toboganes y todos los atractivos que no tienen nada que envidiarle a los que tenemos en Cancún, en Brasil, en otros paraíse de Latinoamérica. Música Todas las atracciones son traídas directamente desde México, donde hay una fábrica tremenda, todos los años nosotros nos encargamos de ir renovando nuestros juegos, por lo tanto siempre se van a encontrar con atracciones distintas, año a año va mutando y transformándose este parque acuático. Música Juegos para todos los gustos, para gente más osada, para gente más tímida y piscinas pequeñitas para las que se quieren mojar solo los pies, también lo hay. En el parque también contamos con un monitor y salvavidas en cada una de las piscinas, por lo tanto aquí no es que los niños se lancen la vez que quieran por el tobogán, deben seguir las instrucciones de este salvavidas. Música Si no quieres cocinar, puedes venir y preparar tu propio asado, para eso tenemos más de 800 parrillas estáticas y muchas parrillas móviles, siempre hay capacidad para que tú prepares tu asado. Tenemos mini market, donde puedes encontrar desde el traje de baño hasta lo que se te ocurra. Y feria artesanal para la gente que no le gusta la piscina, puede dar un paseo y encontrar también recuerdos de nuestro parque acuático. Música El parque acuático funciona desde octubre hasta marzo, abre todos los días de lunes a domingo, desde las 9 hasta las 19.30 horas. El valor de la entrada es de 7.000 pesos, de lunes a viernes 8.500 pesos el fin de semana. Música Es muy fácil llegar a Agua Park, son dos alternativas. Te puedes venir en locomoción colectiva, las micros que llegan a Agua Park, son las micros Peña Flor. Todas las micros Peña Flor que andan en la región metropolitana, te van a dejar afuera del parque. Si quieres venir en auto, también es muy sencillo, te vienes por la autopista del sol, viajas 20 minutos y en el peaje Peña Flor-Mayoco, ingresas a Peña Flor y llegas a Agua Park. Música Solamente con este implemento, el traje baño. Música Estamos ya a unos 20 metros de altura, muy próximos al momento. No puedo avergonzarme, no puedo avergonzarlo, porque la verdad que soy el más viejo acá, así que hay que apechucarnos. Música Música Eso, entonces, ahora sí que estamos, ¿dónde me firmo? Vamos a ver, aquí y de ahí. ¿Por ahí estaríamos o no? Vamos a ver qué resulta. Uno, dos, vamos. Música 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 Está buenísimo. Música 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 Queda absolutamente claro, ¿sí o no? Al Agua Park, el idilio. Al Agua Park. Música 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 Música